Lo primero era un debate necesario que había que hacer, un debate frente al cual no había claridad y había pasado de agache en la opinión pública. Un buque chino que entra con cientos de lados de armamento ilegal a Cartagena, que iba para Barranquilla y que posteriormente es dejado en libertad para que salga a Cuba con todo este material peligro legal. El gran hallazgo es que hay una evidente contradicción entre los argumentos que presentó la justicia para dejar en libertad este buque, con la carga y lo que el gobierno dijo. El gobierno dijo que las Fuerzas Armadas tenían la capacidad de manipular el arsenal, que las Fuerzas Armadas tenían la capacidad de destruir el arsenal incautado y que se hicieron todos los controles en la dirección marítima en el puerto de Cartagena. Entonces, si esto fue así, la autonomía y la justicia decide una cosa totalmente contraria a los criterios técnicos que se habían dado. Es muy grave. Porque 100 toneladas de material bélico que pueden matar miles de ciudadanos, hoy fueron dejadas en libertad. No hoy, hace unos meses, pero hoy quedó claro eso. Ese fue el gran hallazgo. Seguiremos insistiendo en nuestros temas. Luego, frente a la propuesta del presidente Zambérico de traer, hoy secretario general de la UNASUR, de traer una tropa externa, denominada Cruz del Sur a Colombia, como garante y como veedores de paz, el mayor hallazgo y la mayor conclusión es que tanto el gobierno como los partidos políticos rechazamos esta propuesta. Nuestras fuerzas armadas son lo suficientemente robustas, bien preparadas y serias como para que una fuerza extranjera de la UNASUR tenga que ver de ser veedora y garante el proceso de paz. El ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía están en toda la capacidad de hacerlo. Y por lo tanto, hoy, tanto el gobierno nacional y los partidos políticos en este debate contra el político rechazamos la propuesta del señor secretario general de la UNASUR, de Ernesto Zambérico. Gracias.